Madrugada de un día cualquiera entre semana. Recorremos un tramo de autovía a su paso por Marbella, zona de San Pedro Alcántara. El autor de este vídeo se encuentra con esto. Estos son los gueris o cosas, vamos. No está confirmado, pero todo apunta a que son extranjeros y la imprudencia que están cometiendo... A 100 por hora, y seré tú como van. ...es digna de ser denunciada. Un joven descansa en el maletero de este descapotable mientras sus compañeros se divierten a toda velocidad, como si tal cosa. Parece incluso que uno de ellos va grabando la temeridad con su móvil. Una locura que bien podría haberle costado la vida no solo a él, sino también a otros conductores. No es la primera vez que vemos comportamientos similares en la carretera, especialmente en época de vacaciones. El vídeo fue difundido la noche del pasado jueves. La Guardia Civil intenta localizar a los responsables desde entonces. De momento, sin éxito.